sinceramente tenía pensado hacer este el siguiente vídeo era uno de plantas contra zombies garden warfare 2 pero yo creo que esto lo vale porque sin duda este es uno de los pocos juegos que más me ha viciado nunca y ah 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No puede ser cierto! 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 ¡Vamos! ¡No puede ser Giancarlo! ¡Y me va a rociar! ¡M ¡Voy a salir! ¡Ohh! ¡Ah! 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 Impresionante. Ahí ve, 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 ve cómo construye. ¿Cómo lo maté? Impresionante. ¿Cómo maté a ese vato? Es increíble, va a poder dar repetición. No creo que haya nadie más por aquí. Pero quién sabe. No me había hecho una kill así. Es impresionante lo que hice. Otro vato por allá, lo acabo de ver. No sé si es así, quíralo. Vale, 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 vale. No. Muere. Madre mía, es impresionante, es impresionante. ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta partida? A ver. Calme, monos. Llevo cinco kills. Lo que voy a hacer es tomarme estas vendas. Porque tengo muchas. Ahí me puse nervioso realmente, ¿eh? Me puse realmente nervioso. Creí que me iba a matar el batillo, pero... No. No tengo. Voy a bailarle, pues, se está viendo. Voy a poner aquí. Esto aquí. Ahí está. La zona ahí viene, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a hacer. Vámonos. A ver, esta partida creo que es la buena, ¿eh? Me acabo de hacer cinco kills. Obviamente. Puede que no sea mucho. Pero cinco kills en una partida normalmente no me las saco, ¿eh? Ok, no sé si ir ahorita a Polvorín agarrar algún cristal. No lo sé. Quedan 16, ¿eh? Solamente tengo que aguantar y que se maten los demás. Sinceramente, la última kill creí que iba a morir, ¿eh? Creí que iba a morir. Voy a hacer lo posible. O sea, voy a dar lo mejor de mí en esta partida. No voy a ver el contador. Porque normalmente como que lo veo. Pero me... Como que me desconcentro. Qué susto me dio. ¿Qué te crees tú, güey? ¿Qué te crees tú para hacer eso? Pero, ¿qué diablos? ¿Qué está haciendo? Vale. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué carajo? Pero bueno, ¿eh? Este... Este como que estaba aprendiendo a jugar, ¿eh? Y lo voy a respetar porque yo una vez estuve ahí. Y no me voy a burlar ni nada. Bueno, continuamos. Es gente que va empezando a jugar y pues sinceramente no voy a ser... Ahí hay algo, ¿eh? Sí, es nuevo, es nuevo. No, ese vato seguramente ya me dio. Vamos a agarrar un poco de altura. No sé si me ha visto. Ok. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No. Ah, ¿por qué? No fui más rápido. ¿Por qué no fui más rápido? Quedé en top 10. Vale, 6 kills. La estoy... Ah, ¿qué pasó ahí? Es que lo sabía. Lo estaba viniendo a venir. Sabía que si no era más rápido. Iba a terminar destruyendo la torre. Es que lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Oh, bien. Ya tengo los... Vale. Vale. Vale, vale, vale. Genial, excelente. Pues bueno, mira. Me acabo de desbloquear. Oh, my God. El pico nuevo. Oh. Bueno, yo creo que, pues... De esto voy a sacar un buen video. Me hice una partida bastante buena. Pero, obviamente, mi reto es... Es, pues... Ganar una partida. Jamás he ganado una partida en solitario. Y, pues... Es realmente un reto que tengo, pues... Clavado. Voy a dejarles esta partida como una partida realmente buena. O así de regreso de Fortnite. No tenía pensado que esto iba a ser un video. Seguramente al principio del video les voy a decir que... He estado viciadísimo este juego. O sea, ningún juego me ha puesto tan viciado. Antes, realmente, se los digo... Lo... O llevó un poquito. Porque como era algo malo. Pues no me... Como era un poco malo, pues... Me aburría, pues, de tanto perder. Pero, bueno. Espero que les haya gustado el video. Y que les haya gustado esta partida. Trataré de extraerles partidas más buenas. Y... Trataré de hacer mi primera victoria en solitario. La ocasión que haga la victoria en solitario. Se los juro. Voy a... Subirla al canal. Y, bueno. Este... Si quieren más Fortnite en el canal. No olviden dejar su like. Compartirlo con sus amigos. Y, sobre todo, suscribiéndose al canal. Para no perderse de más... Y más gameplays que les seguiré trayendo, pues... A lo largo, pues... Que esté aquí en YouTube. Y, bueno. Espero que les haya gustado el video. Este... Debe like para más Fortnite. Y... Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!